Una cosa muy horrible. Una tragedia en Soundview. Que a todo mundo nos tocó el corazón. No solo ha afectado a una familia, pero a todo un vecindario. Porque esa niña no le merecía morir así. Soy la feliz de 22 años fue encontrada muerta apuñaladas en su apartamento de la avenida Stratford del Bronx el miércoles. Su hijo de solo dos años fue encontrado vivo a su lado. La tragedia de que un niño de dos años pierde a la madre y pierde al padre en la misma situación. El exnovio de la joven y padre de la criatura Derin Rose ha sido arrestado y enfrenta cargos y asesinato involuntario y homicidio. La familia de ella está bien, bien mal. Porque eso fue un golpe muy duro para ellos. Tras esta pérdida, la comunidad y oficiales electos se unieron en una vigilia a ofrecer apoyo a la madre de Soyla, Margarita Feliz. Ella ha perdido a su única hija y esta noche la recordaron tal y como era. Ella era una sonrisa para todo. Así como usted la ve ahí, siempre ella era así, siempre, siempre. Y con esta tragedia los oficiales electos están pidiéndole a la comunidad que tengan más comunicación con los problemas de violencia doméstica. Porque no es aceptable bajo ninguna circunstancia una relación donde haya amenazas, violencia o abuso que busquen ayuda y en nombre de Soyla y en memoria de ella tenemos que hablar abiertamente de esta realidad. En la avenida Stratford, Amy Rodriguez, News 12.